California declara el estado de emergencia tras producirse una fuga de 400.000 litros de crudo. Actualidad y noticias del mundo. El gobernador de California, Harry Brown, ha declarado el estado de emergencia después de que el pasado martes se produjera una fuga en un oleoducto que ha vertido al océano 400.000 litros de crudo en las cercanías de Santa Bárbara. El gobernador de California, Harry Brown, ha decidido declarar el estado de emergencia, lo que, a su juicio, permite movilizar rápidamente todos los recursos disponibles para limpiar el crudo fugado a través de la fractura de un oleoducto de Plain Sol American Pipeline el martes cerca de Santa Bárbara. Hasta 400.000 litros del petróleo terminaron en las playas y las aguas de California como resultado de la fractura. La mancha de petróleo procedente de la fuga se extendió a través de casi 14 kilómetros de longitud a lo largo de la costa. Haremos todo lo posible para proteger la costa de California, ha afirmado el gobernador. California envió para limpiar la mancha de crudo a empleados de la oficina del gobernador de servicios de emergencia, de la oficina de prevención y respuesta a derrames del departamento de pesca y de la vida silvestre y el departamento de parques y recreación. Además, la guardia costera de E.U. la agencia de protección ambiental y la red de cuidado de la fauna afectada por los vertidos de petróleo participan en los trabajos de limpieza. Actualidad y noticias del mundo.